Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo Hoy estamos en el municipio de Buga, departamento del Valle del Cauca Vamos a visitar una persona que después de jubilado decidió devolverse para el campo Pero como hizo ese proceso antes de llegar a cumplir con las semanas y con la edad Para tener listo su plan de retiro, para no sufrir de ese problemita que sufren todos los jubilados Que es el choque entre estar activo y laborando a estar prácticamente ya consignado en su casa o en su apartamento Vamos a subir a una vereda que se llama Monterrey, donde hace muchísimo tiempo empezó a sembrar su futuro Un amigo extensionista del SENA que trabajó siempre en el sector agropecuario Bueno, muy buenos días El Mundo del Campo, que grato tenerlos por acá Como les digo, nos encontramos en el corregimiento de Monterrey Este corregimiento pertenece a Buga, estamos a unos 1550 metros sobre el nivel del mar Y ya hace más de 30 años tenemos acá la finca Es una finca que tenemos el objetivo de trabajar agroecológicamente En el cual la hemos puesto a disposición del colegio agropecuario Para que los muchachos vengan acá y hacer sus prácticas Como les digo, soy pensionado del Servicio Nacional de Aprendizaje del SENA Me llevo pensionado más de 20 años En el cual se ha transcurrido acá, me trasladaré acá A seguir la vocación de docente Sirviendo a la comunidad que nos rodea, los vecinos Y desde acá se les presta un apoyo técnico La historia, bueno, me pensioné Como les digo, trabajé con el SENA más de 30 años Y ahí pues trabajé como instructor En el SENA, en Tuluá y Buga Fue mi vida laboral Luego pues con la idea de que algún día Como el trabajo que se realizó fue prácticamente con el campesino Pues la idea era que algún día tengo que tener un pedazo de tierra Y entonces el pedazo de tierra pues se consiguió Y yo decía, las tierras son muy caras Y en una de mis salidas a hacer las capacitaciones Me encontré con este arado Yo dije, pues si el día que yo tenga plata, que yo pueda hacerme a la finca Va a ser en Ladera Porque comprar en plano acá en el valle es muy costoso Entonces así me hicimos al paso de tierra Acá en Ladera, en Monterrey Pues como bugueño que soy Pues esto pertenece a Buga Mi vida, soy padre de cuatro hijos Hay como siete nietos Pues ya como se ve Pues ellos están en su cuento Cada uno está en su cuento Mi esposa en este momento no está por acá Está haciendo diligencias en Buga Sí, entonces eso ha sido más que todo Como les digo Más que todo la finca me da calidad de vida Acá pasa Y lo más satisfactorio para mí es poder servirle a mi comunidad Sí, como regiomontano que soy acá Me he puesto siempre a la exposición de toda la comunidad acá de Monterrey Cuando compré la finca Pues primero me dijeron los compañeros ¿Qué vas a meterte por allá? Si eso está tan lejos Mira que este y lo otro Entonces yo lo primero que hice Me acompañó mi jefe Que en ese tiempo mi jefe me acompañó Y camina y acompáñame Que quiero comprarme un pedazo de tierra Y unos compañeros también del Sena La carretera era, mejor dicho, asquerosísima Porque es que pesar Pero siempre me sentía un abandono De un momento a otro Esa carretera era, digamos, un camino casi herradura No era, digamos, carretera Y lo más oído era que nos decían Que ya esa carretera estaba, es que pavimentada Figuraba como pavimentada Allá arriba, pues, allá en la capital Pero eso no era así De un momento a otro, pues Pocas vías Como le digo La vía de penetración Muy difícil De difícil acceso Pero poco a poco Pues se fue consiguiendo Se fue consiguiendo Las ayudas Y se hizo lo que Ustedes encontraron ahora Al recorrer acá, pues Al llegar acá a la finca Pero era muy difícil Acueducto El acueducto Era muy regular De un momento Entró el PAAR Con el comité de cafeteros Mejoramos el acueducto El acueducto Tenemos un acueducto recién Hace más o menos unos 8 años Que tenemos un nuevo acueducto Hasta ahora Tenemos muy buena agua Eso sí El corregimiento Cuenta con buena agua Y los vecinos Buenísimos Esto es una Mejor dicho Esto es una Es una vecindad buena Muy integrada Muy integrada Hacia acá Cuando compramos la finca Había Recuerdo que había 7 mil palos de café Entonces yo le dije Yo no le jalo al monocultivo Quiero hacer Quiero la diversidad Yo venía allá Con un concepto muy claro Entonces fue así Donde comencé a parcelarla Las pequeñas cuatro plazas Las cuatro plazas Que había acá Las parcelé Entonces dejé Áreas para Para frutales Áreas para Plátano Café Que no existía Como le digo Existían 7 mil palos de café Yo los borré Yo borré el café Y entonces Y dejé áreas Para lo que Yo venía con Con mi Con mi Mi cuestión en mi cabeza Que tenía que tener acá Especies menores Pues venía del centro De un centro Donde había especies menores Entonces yo metía acá Prácticamente cuatro especies menores ¿Sí? Y venía con una idea De que esto Debía servirle Tanto a la comunidad Estudiantil Como a la comunidad de vecinos Que vienen mucho acá A consultarme Que hago aquí Que aquí consiguen Pie de cría Cuando tengo yo Inmediatamente Se los cedemos Se los vendemos A unos bajos precios En Fúquene Cundinamarca Encuentras El camino al cielo Cabañas totalmente amobladas Con piscinas personales Climatizadas Para que disfrutes De tu descanso Con la paz Y tranquilidad De la naturaleza Cabañas Camino al cielo Un descanso Del otro mundo Más leche En clima medio Y cálido Con Guir Y Guirolandas De Criadero Vista Hermosa Ganadero Vacune sus bovinos Y bufalinos Contra la fiebre aftosa Y brucelosis bovina Desde el 8 de noviembre Al 22 de diciembre Recuerde Que desde ahora Usted podrá agendar Digitalmente Su cita de vacunación Continuamos La transformación digital Para nuestro sector Una campaña de Ministerio de Agricultura ICA FEDEGAN Fondo Nacional del Ganado Cantinas para leche De Plusagro Económicas Higiénicas Y durables Su empresa de confianza Controle moscas e insectos Con platos atrapamoscas Llame ya Y obtenga 40 platos Por solo 50 mil pesos Producidos por las maquinitas Del campo Pequeñas soluciones A grandes necesidades En el campo Necesita la cosita Del coso para su Toyota Llámenos Toyocar De todo para su Toyota Ganadero Vacune sus bovinos Y bufalinos Contra la fiebre aftosa Y brucelosis bovina Desde el 8 de noviembre Al 22 de diciembre Recuerde Que desde ahora Usted podrá agendar Digitalmente Su cita de vacunación Continuamos La transformación digital Para nuestro sector Una campaña de Ministerio de Agricultura ICA FEDEGAN Fondo Nacional Del ganado Para curar heridas y gusaneras Yo recomiendo Lepecid Lepecid Otro producto Zodiac Taller del ganadero Corrales Bretes Básculas Postes Y establos Facilita el manejo De sus ganados Y evite accidentes Dos generaciones Trabajando Para el gremio ganadero Vuelve Tributo al rojo En Villavicencio Lo esperamos El sábado 3 de diciembre A partir de las 3 de la tarde En el parque Las Balocas En el próximo remate De ganadería San Rafael Operado Por Subastar No se pierda El primer remate En Colombia 100% Descendencia De un ejemplar Lucio 597 Raya 86 Lo esperamos Presencialmente O por www.subastar.com.co Apoya Gobernación del Meta Todos quisiéramos Que al final De nuestro recorrido Por la vida laboral Pudiéramos Volver al campo Volver a impropiar Al campo Volver a la granjita Volver a hacer Todo lo que Dejamos de hacer Por perseguir El sueldito De cada 15 días En la ciudad Por dedicarle tiempo A apreciar La naturaleza A conservarla Por dedicarnos A jugar Con nuestros animales Y ponerlos A producir Pues ese es el objetivo De mucha gente Y aquí estamos viendo Una persona Que nos genera Toda la envidia Del mundo Porque está Dándose la gran vida Después de haber tenido Todo un proceso laboral Que lo llevó A obtener su jubilación Bueno Como les decía Pues La plata No tengo plata En el bolsillo Pero si No hace falta Digamos así Porque pues la finca Nos proporciona Mucha Prácticamente casi Un 80% De lo que es La canasta familiar Pues aquí nos falta El conejo Los huevos Está el pollo Entonces Por ese lado Tenemos asegurado Nuestra seguridad alimentaria Y seguir entonces Lo otro es De que Tenemos un excedente Y ese excedente Pues Lo vendemos Porque todos No lo podemos comer Cuando llegamos acá Era una casa De lo que llamamos Casa de De cancel Que es madera Una casa Un ranchito Entonces poco a poco La fuimos cambiando Yo le dije No Algún día Tenemos que tener Una finca Una casa Que se adigna Nosotros Porque eso es calidad De vida Entonces Nos hicimos ya La casa Esta casa Tiene más o menos Unos 15 años De haberla construido Entonces la hicimos A nuestro amaño Porque teníamos Que tener calidad De vida Tampoco Porque el solo hecho De estar acá En el campo No podemos vivir Pues así por vivir Sino que Era importante Que tuviéramos Nuestras comodidades Y todo Siempre y cuando Pues no salimos De lo que es el entorno De lo que es campo Y todo Eso ha sido Más que todo Como les digo Lo que hemos vivido Acá Con mi esposa Bueno A mi Llegó la hora De la jubilación Para mi No fue tan traumático Porque a pesar De que nosotros Como instructores Del SENA Me tocó En el campo Ya yo me había hecho Casi Tres años Antes ya tenía La chagra La finca No Como La tenía Idealizada Pero entonces Para mi No fue como Les digo Tan duro Porque yo llegué Ya Me retiré Vivir en la ciudad Era como Como muy No, no, no Difícil Difícil Porque uno ya No hace Y no gastar Y gastar Y gastar Y gastar Gastan plata Y gastan la vida En la ciudad Antes de no Yo me voy para allá Y ya tengo en mi cabeza Que voy a hacer Lo primero que le vamos Vamos a comenzar A nuestra seguridad alimentaria Vamos a tener unos animalitos Vamos a sembrar por aquí Y a sembrar por allá Y ahí vamos Poco a poco Reuniendo por lo que es La canasta familiar Y todo eso Ya llevamos antes Para el pueblo Llevamos lo que nos sobra Tengo una familia Un poquito grande Y yo casi Poco a poco Vendemos acá cosas Porque todos se quedan a familia Pero eso retorna acá De otra forma Bueno Lo comenzamos Como sostener la finca Las fincas Las fincas son pequeñas Pero demandan gastos Entonces Lo básico que tenemos acá Cada 15 días Vendemos unos kilos De plátano Eso me ayuda mucho Para pagar acá Un apoyo De una persona Que me apoya En algunas actividades Muy fijas Que tengo acá Fuera del plátano Que es cada 15 días Pues tengo algunos pies de cría A veces se vende El pie de cría Se vende la cabrita La cabretona Una pareja de ovejitos Cuando los tenemos Conejos Y los huevos Tenemos unas ponedoras Que más adelante Las vamos a observar Esas también Para que nos dejan Unos centavos No es mucho Pero nos dejan Unos centavos Esas ponedoras Y entonces También tenemos Una entrada Por ese lado Entonces ahí Aliviamos un poquito Lo que es la economía Acá La entrada Eso es básicamente Lo que tenemos acá En cuanto Al sostenimiento De acá De la granja Ganadero Vacune sus bovinos Y bufalinos Contra la fiebre aftosa Y brucelosis bovina Desde el 8 de noviembre Al 22 de diciembre Recuerde Que desde ahora Usted podrá agendar Digitalmente Su cita de vacunación Continuamos La transformación digital Para nuestro sector Una campaña de Ministerio de Agricultura ICA FEDEGAN Fondo Nacional del Ganado Botas Venus Las mejores aliadas Para el trabajo En el campo Adquiérelas En el 310 435 3666 Para pequeños productores Maíz 4x4 Tolerante a la sequía Con altos niveles De producción El híbrido todoterreno De Tropical Seas Ovinos El Redil Alta genética ovina Para toda Colombia Prevenga el carbón Pasterela y botulismo Megabet Tiene un producto Para cada necesidad Ganacloss Inmunocloss Policloss Y Botumax Ganadero Vacune sus bovinos Y bufalinos Contra la fiebre aftosa Y brucelosis bovina Desde el 8 de noviembre Al 22 de diciembre Recuerde Que desde ahora Usted podrá agendar Digitalmente Su cita de vacunación Continuamos La transformación digital Para nuestro sector Una campaña de Ministerio de Agricultura ICA FEDEGAN Fondo Nacional del Ganado Bueno Entonces En esa búsqueda Acá En la finca De obtener ingresos Pues nos dio por tener Las gallinas Ponedoras Entonces aquí Este lote Que miramos acá Como ven Primero Observemos Las instalaciones Siempre las instalaciones De la granja Las van a encontrar Como en un segundo piso Siempre están a lo alto ¿Con qué razón? Para que ellos Nos depositen allí La materia La materia orgánica En este caso La gallinaza Entonces acá Tenemos un lote De gallinas De línea Son líneas comerciales Pero también tenemos Un pequeño lote De las famosas Gallinas criollas Con eso Buscando Como les digo Un ingreso Otro ingreso más Las instalaciones Son bastante Sencillas Aquí Esta Es un pequeño Son jablones Jablones En el cual Nosotros alojamos aquí 70 animales 70 individuos Son jablones De 7 metros Por un 80 Pero Y poseen Un emparrillado Ese emparrillado O sea el piso Permite Que las heces Caigan al suelo Y ella no está En contacto con ellas Eso nos da Un poquito De más espacio En más espacio Con ese sistema A un lado Tenemos Un ponedero El ponedero Es tipo Le llamamos Tipo trampa La gallina Deposita el huevo Y hay acá Un canal Trampa Porque ya no vuelve A ver Su producto Al depositar el huevo Bueno Entonces Como les digo Esta es una entrada Otra entrada Que ya Me la contaba Anteriormente Nos ayuda mucho Ya a la misma Economía De la granja Bueno En este momento Estas gallinas Ya son animales Son animales Ya van a completar Animales de Más de 40 semanas De producción En estos momentos Ya han ido Mermando Están en un 75% Si Entonces ya están Prácticamente En una etapa final Ya hay que ir pensando En el reemplazo Entonces en este momento Nosotros Tenemos Aquí tenemos 70 animales Y estamos recogiendo Unos 63 60 huevos diarios Que se venden Los vendemos Directamente En el pueblo Tenemos Como les digo Un mercado Muy localizado Puerta a puerta Amigos Son amigos Que se dan cuenta Que el producto Acá es sano Y ese producto Pues no Prácticamente Nos lo quitan De la mano Si Porque Se han dado cuenta Con esto Son 12 lotes 12 lotes Que llevamos Nosotros De producción Imagínense 12 lotes Son casi 13 14 años Que venimos Con la agricultura Con esta agricultura Pues una agricultura Tradicional Más que todo Yo me he enfocado En mostrar El sistema Lo copian mucho Lo copian mucho Aquí viene mucha gente Y lo primero Es con cámara Y metro Allá va a ser el sistema Es un sistema Muy fácil de manejar Bueno Los huevos Los estamos vendiendo Estamos vendiendo El panal A 12 mil pesos Se vende el panal 30 huevos Nos están dejando Alrededor de 300 Nos quedan De estas gallinas Nos están quedando Más o menos Bueno Nos queda Hablemos en términos De porcentaje Nos queda Un 25 Casi un 30% Porque vean En la agricultura Lo que más Se paga Es con el bendito Concentrado El cuido No hemos podido Llegar ya A elaborar Nuestro Nuestro propio Concentrado acá Pero esa es una idea Que tenemos Para el futuro Nosotros acá Mimimos elaborar Porque podemos Sembrar yuca Maíz Y conseguimos Otras cosas Y aquí podemos Elaborar el concentrado Para estos pequeños Lotes de gallinas Pero como les digo Nos queda un 30% Porque lo estamos Vendiendo A un precio Muy razonable Nos lo pagan Muy bien No da pie A que nos Varequen Con el precio Y no que Nos pagan Lo que es Porque ya se dan cuenta El producto Que llegan Es decir Las personas Que lo consumen Lo conocen Porque han venido Mucho acá Bueno Estas gallinas Al cumplir El ciclo El ciclo Productivo Que son generalmente Un año 52 semanas De producción Entonces Estas gallinas Se venden Ya como Como desecho Ahí entra Otra platica Más Porque ya es Un valor agregado Que tenemos allí Entonces nos entra Una platica Más el costo Que le tenemos Que dar A la gallinaza No es que La gallinaza La vendemos Para afuera Pero si no El costo Y figuran Todo lo que nos sirve Acá Para poder mantener La parte agrícola Porque sale De ahí El producto Lo que es La gallinaza Entonces Como les digo La gallina Se vende Como desecho Y ya Una gallina Que la vendemos Entre 10 12 mil pesitos Entra Otra platica Ahí En esto Tenemos que Ser muy cuidadosos En lo siguiente Que tenemos Que ir pensando En el reemplazo Entonces Hay que ir Haciendo Un ahorro Un ahorro No que nos vuelva Plata de bolsillo Sino hay que ir Dejando Una platica Una platica Porque tenemos Que hacer El levante Tenemos que hacer El levante Y el levante Nos va a costar Nos va a costar Entonces Ojo con eso Para no cometer Que llegó Vendieron una gallina Entonces A buscar Casi Dos millones De pesos Para poder Un levante Entonces Van dejando Van dejando Van dejando Allí Una platica Una platica Cosa que En el momento De hacer el levante Que se hace Más o menos Cuando tengan Unas 30 semanas De producción Ya tengan Con que hacerlo Y Puedan manejar Esa escala Para que no Lo van a consumir Totalmente No acabar Con la platica Y no Tienen que dejar Un ahorrito Ahí para ello Longiver El mejor aliado De las ganaderías De ceba En Colombia Producto Con acción Prolongada Para bovinos En el tratamiento Y control De parásitos Pulmonares Y gastrointestinales Un solo Un mililitro Por cada 50 kilos De peso vivo Fórmula Tixotrópica Que garantiza Más días De cubrimiento Contra parásitos Externos E internos Longiver Innovamos Para superar La tradición Producto Farmel Conserve la calidad De la leche Con tanques De enfriamiento De Maxitanques Maxitanques Industria nacional De nivel mundial Mejora el desempeño Productivo Y reproductivo De sus animales Aportando fósforo Selenio Sin Cobre y yodo Congestagan De laboratorios SFC 26 años Vuelve Tributo al rojo En Villavicencio Lo esperamos El sábado 3 de diciembre A partir de las 3 de la tarde En el parque Las Balocas En el próximo remate De Ganadería San Rafael Operado Por Subastar No se pierda El primer remate En Colombia 100% Descendencia De un ejemplar Lucio 597 Raya 86 Lo esperamos Presencialmente O por www.subastar.com Apoya Gobernación Del Meta Ganadero Vacune Sus bovinos Y bufalinos Contra la fiebre Aftosa Y brucelosis Bovina Desde el 8 de noviembre Al 22 de diciembre Recuerde Que desde ahora Usted podrá Agendar digitalmente Su cita De vacunación Continuamos La transformación Digital Para nuestro sector Una campaña De Ministerio de Agricultura ICA Fedegán Fondo Nacional Del ganado Bueno Entonces Pensando En tener De todo Que hay que Diversificar Pues también Tenemos La pequeña Porqueriza Aquí nos encontramos Con una pequeña Porqueriza La llamamos Porqueriza rústica Porque es rústica Porque hemos tratado De utilizar Todos los materiales Propios Que hayan Alrededor de la finca Como el agobado A la madera redonda Entonces Sabiéndola cortar Y Teniendo en cuenta Ciertas cosas Para ello Cierto Para el aprovechamiento Entonces hemos construido Una pequeña Porqueriza Esta es una Porqueriza Que tenemos Para cerda De cría Pero entonces Ella reúne Todas las condiciones Digamos Técnicas Como son sus áreas Hay un catreparitorio Hay unidad A un lado Y Con La Porquinaza O sea Los excrementos Tenemos Un pequeño Biodigestor Ese Biodigestor Nos ayuda A alimentar Alimentar Ahí Lo que es El El Sistema El Proceso Para calentar Mismo Cuando hay lechones En cuanto a la alimentación Usamos muchos Subproductos De acá mismo De la finca Plátano Que nos queda La yuca Sembramos maíz Lo molemos Y le estamos Llevando bastante En esto Si nos llevamos Bastante Más que en gallinas Porque es que La gallina Es más exigente En cuanto a sus niveles A sus exigencias En cuanto a la alimentación Entonces ya esto Ya lo tenemos Más que todo Como seba En este caso Pues es como La alcancía La que llamamos La alcancía La alcancía del pobre Ahí estamos Le vamos dando Le vamos dando Y al cumplir su ciclo Que tenga ya Si que era Cinco meses Cuatro meses Pues ahí tenemos Una platica Si Que ya nos Que no contamos con ella Y nos va a servir Para otra cosa Si Para otra cosa Pero como les digo Es Tratando De diversificar De tener varias especies No tener una sola cosa No tenemos esto Esto nos da para lo otro En este momento Yo Anteriormente Me hice A unas cerdas A dos cerdas Dos cerdas Voy a contarles Esta historia Dos cerdas Que traje directamente De un credero De Medellín Cerdas muy buenas Bueno Esas cerdas Comenzaron a tener Su ciclo reproductivo A parir Y a parir Y todas esas cerdas Todas esas hembras Quedaron en la región Eso para mí Me dio una satisfacción Grandísima Porque se hicieron A una buena sangre En estos momentos Nos quedó esta Estamos Nos quedó esta Estamos levantando esta Para seguir la reproducción Las cerdas Cumplieron su ciclo Yo las vendí Tuvimos Como saben ustedes Un tiempo atrás Crisis Porcina Los precios No nos daban Entonces las cerdas Yo acabé con lo que fue Las cerdas de cría Pero aquí me quedé Con esta Para seguir con esa sangre Pero como vuelvo y repito Sativatorio para mí Es que ese producto Quedó en la región Cerdas de muy buena calidad Yo si notaba Cuando yo Cuando les decía Que tenía cerdas Que me los arrebataban Me arrebataban Pero porque se me van a hacer Cerdas tan rápido Entonces luego me di cuenta Que en la finca No es que en tal finca En la otra finca En la finca Están tus lechonas Ah que bueno Eso era lo que yo quería Que quedara ese producto Regado por todo Porque eran muy buenos animales Bueno acá nos encontramos Con otro modelo Este modelo es sencillo Está 100% en guadua Que eso nos facilita mucho Porque la guadua La tenemos en las regiones Lo importante Es levantarlo del piso Seguir las recomendaciones técnicas Que siquiera lo levanten Unos 70 70 80 centímetros Del piso Y le colocan un piso El piso Está hecho también En guaduilla En lata Lata elaborada La sacamos A menos A lata A unos 6 centímetros No la pulamos tanto Digamos en la parte Interna Para que no se ahogue Para que la pata No le va a dañar A los animales Pero como les digo Hago Les recalco Es el aprovechamiento De lo que es Un material Muy sencillo Muy rústico Que lo tenemos en las fincas No hay no saberlo trabajar Aquí con mucho gusto Les mostramos el modelo Vengan cuando quieran Que aquí encontrarán Y cogerán las medidas Y todo Ya la construcción Del jaulón No lo van a hacer Muy ancho No más de 2 metros Estos vienen De 1.80 de ancho Para que se nos facilite La sacada De los excrementos O sea de la gallinaza Entonces no Ni tan largos tampoco Seguir las recomendaciones Esta es una recomendación Ya muy probada Que son 7 metros Por 1.80 No más de ahí Está ya probada Entonces Sigamos las mismas recomendaciones Posteriormente Bueno Vamos a darle salida Al pastoreo Y no Ponerlos De una pequeña grada Y una grada Para que ya suben Y bajan Eso sí Lo podemos hacer Cuando ya estén En levante Como les digo Para que ellas Se adapten acá Se traen acá A este sistema Cuando tengan 12 a 14 semanas Entonces ellas ya Primeramente Para que Para que ellas Usen el nido Porque si las meten Ya de 18 semanas Les ponen en el piso Y pierden la producción Entonces Por eso les estoy recomendando 12 a 14 semanas Las introducen acá O se pueden levantar En el mismo sistema Acá mismo En un rincón Y colocar la escalerita Para que salgan A pastoreo En eso estamos Amigo ganadero En Paisagro Ya empezamos Las promociones Para el ciclo De vacunación Contraftosa Los esperamos En nuestra sede Bogotá y Pereira Envíos a nivel nacional Paisagro 19 años Un gran equipo Al servicio del campo ¿Necesitan ovillas Jersey y Yerjol? El grupo empresarial Ganadero del Eje Cafetero Se las tiene disponibles Para todo el país Shindaigua Los especialistas En guadañadoras durables Resistentes y potentes B451 Potencia al mejor precio B45 Rudeza y durabilidad Incomparables Apoyamos y contribuimos Al mejoramiento del trabajo En el campo y la ciudad Compra la guadañadora De tus sueños Shindaigua Orgullosamente japonés Evite pérdidas En la siembra Y cosecha de arroz Con el cañón Espantapájaros De ACG Equipos Señor El ganado sigue Desganado El curú de la ganadería Te entiendo Esto es un milagro No Es la sabiduría De Belamil R Que ahora viene En dos frascos Solo mezcla Agita Y aplica en el animal Encuéntralo En tu obra veterinaria De confianza Ganadero Vacune sus bovinos Y bufalinos Contra la fiebre aftosa Y brucelosis bovina Desde el 8 de noviembre Al 22 de diciembre Recuerde Que desde ahora Usted podrá agendar Digitalmente Su cita de vacunación Continuamos La transformación digital Para nuestro sector Una campaña de Una campaña de Ministerio de Agricultura Ica Fedegan Fondo Nacional Del Ganado Ganadero Vacune sus bovinos Y bufalinos Contra la fiebre aftosa Y brucelosis bovina Desde el 8 de noviembre Al 22 de diciembre Recuerde Que desde ahora Usted Podrá agendar Digitalmente Su cita De vacunación Continuamos La transformación digital Para nuestro sector Una campaña de Ministerio de Agricultura Ica Fedegan Fondo Nacional Del Ganado Esparcidores de abonos Líquidos y sólidos Y de agro Mecanización En nuestros campos Acelera a fondo En la producción ganadera Con Nelore Ciclo Corto De Hacienda La Victoria Menores tiempos Más rendimiento Y más rentabilidad Tracto Comercial Empresa vinculada Al sector agroindustrial En Colombia Representamos la marca Valtra Con un gran portafolio Para el sector Y una gran variedad De implementos agrícolas Estamos ubicados En nuestras sedes De Bogotá Cali Cereté Villavicencio Y Yopal Hematofos B12 El más completo activador Y reconstituyente orgánico Para su ganado Somos Pusparna El motor que impulsa El progreso del campo Desarrollamos maquinaria Con la mejor tecnología Pensando en el avance Del sector agrícola Somos productores Somos la fuerza del campo Somos B12 Somos Usparna Los conejitos Los pollitos Las gallinas Los paticos Los cerditos Las maticas Del jardín Las matas De plátano Del café Los frutales Que el vecino Que llovió Que no llovió Todo esto es que Es trabajo Trabajo En la finca En la finca De estas personas Personas Que ya como les dije Han recorrido Toda su vida laboral Y quieren llegar A descansar Pues de descansar A poquito Que les queda ¿Por qué? Porque aquí están Llenos de obligaciones Y obligaciones impajaritables Porque usted no puede Negociar Con los pollitos Si le da o no le da comida Tiene que ir A darles Todo lo que ellos necesitan ¿Cómo se llama esto? Se llama vida Es recuperar Esa vida Que se perdió Correteando detrás De una quincena Correteando detrás De unas obligaciones laborales Pero que acá Ya son hechas Con todo el amor Del planeta ¿Por qué? Porque es lo suyo Y para los suyos Si sobra un poquito Lo sacamos al mercado Pero Que mejor satisfacción De poder tener El lujo De decir No se lo vendo Se lo regalo Se lo regalo ¿Por qué? Porque yo ya fui capaz De producirlo Me sobró Ya alimenté la familia Ya mandé para el pueblo Ya hice todo lo que quise Al final me quedó Este excedente Este excedentico Que a usted Le va a mejorar la vida Que a usted Me lo puede cambiar Por un producto que tenga Y así ir haciendo Un gran engranaje social Que lo que nos permite Es que nuestra Colombia Siga tranquila Y siga en paz Hay una gallina Que no se por qué Uno va a las fincas Y por qué la tienen olvidada Es nuestra gallina criolla La que a partir De nuestros ancestros No faltaban No faltaban En las fincas Una gallina Que es bastante económica Porque ella es muy rebuscadora Nosotros Esa gallina La podemos nosotros alimentar Inclusive con lo que tenemos En las fincas Con el maíz que sembremos La yuca El zapallo Es decir Es decir No sé por qué Nos hemos descuidado Tanto en nuestra gallina La gallina criolla De toda la vida Y solamente es Eso sí Las recomendaciones Hacerle su instalación Tenerla encerrada Encerradita Porque si se sale De ahí Y la tenemos Así luego Las tenemos En los cafetales Y le dicen a uno No es que esa gallina A mí no me dan Que dónde están los huevos Porque es que no le ha hecho Un alojamiento Háganle un alojamiento Y verá que La mantenga Vean Alojamiento Son sencillos Que tenga el cobertizo Donde usted le va a colocar El agua Y la comida Eso sí Tipo una de la tarde Ábrele la puerta Ábrele la puerta Para que ellas Salgan a escarbar Porque en la mañana Es que ellas Le depositan el huevo Y así vamos a obtener Animales de buena calidad De animales nuestros Que son las famosas Gallinas criollas Que no riñen con todo Ustedes saben que Hoy en día Estamos Por ejemplo aquí Yo estoy propendiendo Por tenerla Y más que todo Le estoy apuntando A la gallina Araucana Que esa es la Criolla 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 O sea la famosa Gallina de los huevos Azules Y los huevos verdes Fuera de que nos dejan El producto Como esos huevos Y la carne Nos ayudan mucho También al control Control de roedores Control de muchos insectos Que tenemos Cucarachas Las arañas Las lombrices Todo eso nos ayudan Ayudan a mover En sí Por su instinto Que tienen de escarbar A mover el suelo Entonces mire Todas las bondades Que tiene la bendita Gallina criolla Que es Es eminentemente Escarbadora Por excelencia Vuelvo y les digo Es como otro Trabajador más Que tenemos Porque mire Todo lo que nos está Haciendo el control De muchos Muchos animales Muchos roedores Roedores pequeños Que hay en las fincas Insectos Que es bueno Irlos controlando Ella nos lo controla Cuando digamos A veces El cacaraqueo De que están Como asustadas Va que ahí Encuentra la gallina La gallina asustada Pero que de pronto Llegó la culebra grande La cazadora A comerse Lo mismo huevo Entonces también Nos ayudan También a avisarnos Qué es lo que está pasando allí Cuando son pequeñas También se la comen Se la comen Eso lo convierten Y eso es proteína Para ellos Entonces como les digo Es como llamándolos A que volvamos A recoger esa idea Que volvamos A llenar nuestras fincas Nuestros patios De las fincas Con la gallina criolla Fácil Es fácil De tenerla Hay una incubadora Les recomiendo Las famosas incubadoras Naturales Las incubadoras naturales Para mí son Las bimbas O las pavas Tengan las bimbas Y las pavas Y tengan el pequeño Pequeño grupo De gallina criolla Esos huevos Se los ponen a incubar A las pavas Y ahí le pueden meter 18 a 20 huevos A una bimba Y ahí tienen la incubadora Con eso mismo Están haciendo ustedes A sus recrías No es necesario Que tengan pues Que ahora les digan Que tiene que tener La incubadora No, no, no Las tienen naturalmente Dentro de la misma línea Hay una pequeña Que son las famosas Gallinas finas Son muy buenas También para incubar También Y entonces Ahí tenemos Para que tengamos Siempre nuestras recrías Lo contrario Con la gallina de línea O sea Las gallinas De incubadoras grandes Porque ahí sí Esas gallinas Son costosísimas Mira Hoy en día Están cobrando Por una pollita De un día de nacido 4 mil pesos Entonces Eso es bastante Oneroso para nosotros Y no la podemos tener Sino mediante A las casas Que las producen Y esos son intermediarios Día por día Están sacando El pequeño también Sacándolo De ese mercado Entonces es difícil En cambio Con la criolla Mire toda La facilidad Que hay para tenerlas Como les digo La reposición Se hace fácil En la misma finca En la misma finca Como les hablaba Anteriormente Cómo se hace De los mismos Como tiene Pues eso Su línea Ahí No se los va a comer Todo No se los va a vender Todo Va dejando los huevos Va dejando los huevos Que son actos Para la reproducción Los huevos Son medianos No van a No van a dejar huevos Demasiados grandes Para que las salgan Gallinas grandes Si no medianos huevos Hay tipos de unos Yo les recomiendo huevos Entre 55 y 60 gramos Que sean huevos Frescos No dejar más El huevo Más de 8 días Y siempre lo van a colocar Con la punta Hacia abajo Donde no haya Movimiento Van dejando 30 huevitos 30 huevitos Y van teniendo Allí Como les digo Y van teniendo en cuenta Cuando se les quedó La bimba Cueca Para que les saquen De la bimba Y le metan De gallina O la gallina O la gallina fina Y ahí tienen siempre Su reposición Además Pueden vender Pueden intercambiar Con los vecinos Volver al trueque Bueno Nos encontramos acá En un pequeño aprisco Aprisco Es La casa De las Tanto cabras Como ovejos La recomendación es Cuando tenemos Pequeños grupos Pequeños Hagámosle el aprisco Hagámosle el alojamiento Aquí les estamos enseñando Un alojamiento Para mantenerlos a ellos Eso sí Que no les falte el alimento Estos animales sueltos Se nos causan problemas Con vecinos Y con quien se sea Que vean Que se me pasaron Los ovejos Me dañaron Que páguenme La rosa de maíz Que por qué por ahí Entonces Les estoy recomendando Hacer un pequeño aprisco Para que ellos estén allí Siempre Alto Abajo tenemos El depósito Donde cae la ovinaza O la caprinaza En Guadua Miren No estamos hablando De pura guaduita Guaduita Con sus comederos A un ladito Y depósito de agua Allá adentro Y todo Y mantenerlos Estabulados Estabulados Que no tienen ningún problema Ahí tienen la reproducción Los machos Los tenemos aparte Las sembritas aparte Ese Como les digo Acá está la verdadera Fábrica De Materias primas Para nuestra elaboración De los abonos Tanto gallinazas Como Porquinazas Y lo que vemos acá Que la ovinaza Y la caprinaza Con esto complementamos Lo que es en sí Las materias primas Para elaborar Los concentrados Tenemos dos grupitos Un grupo de ovinos Ovinos de carne Y un grupo de caprinos Donde están las cabras Acá cuando Las casillas Están produciendo Sacamos lechita Hacemos nuestro quesito Con eso nos ayudamos Un poco también Para complementar Nuestra canasta Nuestra dieta Nuestra dieta nutricional Con el quesito O la lechita Eso es lo que tenemos Acá en cuanto Al sistema De los De caprino Y ovino A partir de que tenemos Un pequeño nacimiento Aquí cerca Entonces hacemos Un aprovechamiento De esas aguas Como para complementar Como en sí Lo que es la diversidad En cuanto a las especies Anteriormente vimos Otra especie Acá vemos La especie piscícola Los peces Que también ayudan Nos ayudan un poco Primero Seguridad alimentaria Sacábamos aquí Pescadito Eso nos ayuda A la dieta A la dieta Alimentaria De la familia De acá De la casa De la finca Entonces sacamos Unos, dos, tres, cuatro Pescados Y tenemos allí En un excedente Hoy se hizo Una pesca ya Porque ya ha cumplido En su ciclo Entonces ahora Estamos pensando Es en volver A repoblarlo Ahora llegamos Lo limpiamos Y volvemos A repoblar El pequeño estanque Hay una cosa Que les podemos Al pescado pequeño El pescado Que no es comercial O que está demasiado pequeño Lo podemos convertir En harina de pescado Es fácil Convertir ese pescado En harina de pescado Rápidamente Les voy a explicar Aquí estamos Trabalando con Tilapia roja La tilapia roja Pues tiene mucho hueso Bueno nos deja Bastante fósforo Entonces rápidamente Les explico El pescado pequeño 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 Llegan ustedes Lo lavan bien Lo estripan Lo fracionan muy bien Y lo mezclan Con vinagre O sea Ácido acéptico Hacen esa mezcla Y luego a esa mezcla De vinagre Con el pescado Que tienen ya listo Ya fracionado Le echan un salvado Una harina Puede ser de trigo Maíz O la misma yuca Bien molida Mezclan todo eso Le echan todo eso Y le echan melaza O miel de purga Mezclan totalmente eso Lo llevan a un recipiente Plástico Lo tapan Que no entre nada de aire Y ahí van a tener Ustedes a partir Para los 30 días Van a tener allí Harina de pescado Lo sacan Y lo llevan A una marquesina Y lo ponen a secar Y lo muelen Y ahí tienen proteína Que van a complementar Ustedes con Con maíz Con harina de maíz Con yuca y todo Y ya tienen un concentradito En esta Es cuando le sobre Como les digo Pescado Que es demasiado pequeño Bueno Aquí como Aquí llegamos Concluimos Todo lo que Les había Hablado inicialmente Que por qué Los alojamientos Son altos Porque me permite La recolección fácil De toda esa materia Orgánica Que me producen Los animales allá Ya sea De gallinas De las cerdos De las cabras De los oveos Vienen aquí A lo que le llamamos Una biofábrica Así le hemos puesto En esa biofábrica Depositamos todo 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 ese material Va a un rincón Y acá comenzamos A hacer Los compostajes Los compostajes Que es un compostaje De manera muy sencilla Es dejar que se Descompongan Todos los microorganismos Que se procesan Acá Acá Depositamos Todo eso Y nosotros Preparamos Cochadas De 500 kilos Ya tenemos Que 500 kilos Son 12 bugados O 12 carretadas Más unos kilos Y a esos Bugados A esos bugados Le complementamos Otras cosas Cal agrícola Fosforita Agüila O sea Los minerales M Que tenemos También ahí Que lo estamos Depositando Acá Lo tenemos Acá En un pequeño Recipiente Tenemos La cáscara de huevo No se pierde Tampoco La molemos Viene acá Todos se complementan Acá Y hacemos Las famosas Los famosos Bocaches Que han oído hablar Ustedes Son abonos 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 Elaborados En las propias Fincas Y aquí Lo dejamos Compostar Como les digo Acá queda La fans Un poquito Tenemos que Dejarlo Siquiera 30 días Hay que estarlo Volteando 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 Le echamos También Si hay El suero Si tenemos suero Se le mezcla Suero Melaza Y todo eso Mire Es que Los suelos Necesitan Alimento Para que Lo que venga Allí se ve Muy buena calidad Entonces se compuestan Por unos 30 días Ya a partir De los 30 días Ya están acá Elaborados Vienen a estas Estopas A estos Pequeños bultos Y ahí si se van Directamente Allá a la parte Agrícola Para hacer Nuestros abonados Acá Es donde Como concluimos Todo 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 No tenemos Malos olores Como se puede apreciar Acá no hay Ningún mal olor Todo está bien Compostado Bien este Desde acá Lo que hemos venido Haciendo A partir de mi experiencia Que he venido teniendo A través del tiempo Yo se los invito A los que tengan Las pequeñas O medianas Granjas Que por favor Se metan en estos Procesos Son sencillos Son sencillos Que No que yo tengo Unas gallinas Tengo unos conejos Yo que hago Con todo ese excremento Que por aquí No hombre Elaborenlos Que es fácil Consulten Consulten Como es la elaboración Aquellos que No se han metido Que con mucho gusto Hay gente Quien les puede ayudar Ahí Pero entonces Si Elaboren Sus propios Sus propios Abonos Son sencillos Aquí no necesitan Un químico Pues Que Que les tenga Que decir Como es la cosa Eso es sencillo No hay no Métanse Métanse Y verá que Van a obtener Buenas cosas Van a buscar La parte económica También Que la están Desperdiciando No saben que tienen A su alrededor Es mucha riqueza Entonces Aprovechar Todo 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 En una forma Bien organizadita Que 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 Les va a servir De mucho Bueno amigos Televidentes Entonces no olvidemos Nuestra cita Mañana bien tempranito 4 y 40 de la mañana Ahora colombiana Y en el mundo entero A través de los canales Internacionales RCN Nuestra tele Y RCN HD Acá En el mundo del campo La cara productiva De nuestro país